Hoy le damos la bienvenida a un invitado muy especial y bueno, que ya tenía yo gana porque teníamos que hablar de muchas cosas que ya hacía unos meses que no nos veíamos y bueno, la entrevista que también pasará a la red y también a la televisión local es un tema muy interesante, el que vamos a hablar ahora y vamos a conocer de primera mano de don Alfredo García Till que tan amablemente dedica este tiempo también a hacer bueno, pues un poco de relaciones públicas y contarnos todas esas cosas y también vamos a hablar de algo muy bonito que va a tener lugar este mes de septiembre que ya está casi todo preparado, listo y bueno, hablaremos un poco de todo así que bienvenido don Alfredo a este estudio improvisado que hemos hecho aquí No, no, muy bien, ya sabes que yo te sigo donde me digas y estoy encantado de que me entrevistes y sobre todo que podamos charlar y ilustrar un poco a la ciudad de Marbella a la que ya sabes que estamos tan unidos y queremos tanto Viene como en representación de legado para Andalucía de toda Andalucía, de esta orden que bueno, es también militar Sí, es la Real Maestranza de Caballería de La Habana Bueno, la Real Maestranza de Caballería de La Habana es una de las reales maestranzas que se han ido creando a lo largo de la historia fundamentalmente pues promovida por la realeza y basándose en la nobleza del local Sevilla, Ronda, Granada, Zaragoza, Antequera en su momento, pues Valencia que tenían una función muy específica en principio que era mantener y fomentar el amor, la cría y la ejercitación de la caballería porque los ejércitos en aquellos momentos se nutrían de oficialidad fundamentalmente formada en estos centros o organizaciones o maestranzas ¿Y cómo nació la Real Maestranza? Pues la Real Maestranza, bueno, la primera fue Ronda que fue en el 1500 y pico fíjate si tiene antigüedad luego han coincidido que se han quedado como representantes o dirigentes o propietarios de las plazas de toros porque es donde ha habido también caballería, animales, etc. y después fue Sevilla, la más importante, Granada y tal Bueno, yo sé lo que hay en Ronda Sí, sí La Real Maestranza está ahí puesto, que hace poco fuimos a verlo Bueno, ya te digo que fue la primera No hace la pena verlo No hace la pena verlo No recuerdo, pero vamos La primera Real Maestranza que se creó fue la de Ronda Después la de Sevilla, que fue en teoría importante, muy importante y en aquella época la nobleza criolla que había en La Habana, en Cuba también en México y en otros ahora países de Hispanoamérica los solicitaron porque todos tenían, digamos, trasladar lo que tenían en la península en la patria, pasarlo a la segunda patria, virreinatos que existían en aquel momento Pero el rey Felipe V solamente concedió a una la posibilidad de convertirse en Real Maestranza y fue la de La Habana No permitió ninguna más Entonces la Real Maestranza de Cabello de La Habana es la única creada en ultramar Aunque sea 100% española y con gente española, descendientes de españoles o españoles que se han trasladado y allí formaron Es importante que lo mencionara, ¿no? Porque uno puede decir La Habana y puede pensar Cuba y tal, pero es que esto está ligado a España No, 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 vamos a ver, es como si un marbellí, pues por circunstancia de la vida o porque sus cargos por parte del rey le conceden el destino en un, por ejemplo, en Barcelona pues tú llegas allí y lo que quieres es tener, rodearte de lo mismo que has tenido en tu ciudad o en Natalia o donde has vivido Entonces creas, pues el club de padel o el club de lo que sea, ¿no? Dentro de esa, digamos, traslado de las ilusiones y las vivencias de tu zona a la que has ido, ¿no? Solamente que a la que has ido también pertenece a tu país Por lo tanto, es española Mira, yo quiero hacer un matiz muy importante Las reales maestranzas, igual que las órdenes de caballería son absolutamente españolas No son internacionales que, bueno, que están aquí, como están en Estados Unidos, en Australia, etc. Estas órdenes, por decirlo así, son específicamente españolas Y con una misión, además, ¿no? Por supuesto Ahora ya no Ahora los ejércitos, como ya he repetido tantas veces Y sobre todo caballería es mecanizada No tiene nada que ver con caballos animales, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era una forma de ejercitar, yo te digo, a la nobleza Que era la que, pues, dirigía los ejércitos, como sabes Al frente de las compañías, de los regimientos y de las brigadas Estaban, pues, oficiales Que eran formados por la mayoría de ellos por nobles Nobles de criollos, en el caso de La Habana O nacidos y titulados en España En Marbella habéis hecho dos investiduras Dos investiduras, sí Bueno, empezamos Empezamos el año 20 El 10 El 20 de febrero, justo el comienzo de la pandemia De hecho, alguno cogió el COVID en Madrid Fuimos investidos tres de Marbella Y somos la base sobre la que en estos momentos hemos llegado a ser 27 Como sabes, están, pues, personas importantes de Marbella Como Antonio Belón, Nielsenmey, Remedios del Río, etcétera, etcétera Francisco Gijarro Un montón de personas importantes de la sociedad marbellida En vuestra misión específica Ya hablaremos de la gala Porque esto se crea también No se puede decir como una asociación Pero sí es todo lo que sea sin ámbito de lucro No, porque hacemos ayudar a personas que necesitan Bueno, es que nosotros las primeras galas que hemos hecho Las hemos hecho cerradas Recordarás que te dije que no queríamos mucha gente Que la teníamos seleccionada y fundamentalmente invitada Quiero decir que no empezamos a publicitarla Nada más, bueno, las entrevistas En cuanto a información que tenemos Pero no estábamos buscando asistencia Porque queríamos cerrar un poco el círculo De los que habían ingresado las familias y los amigos muy concretos Hemos pasado ya esa fase En la que está bastante consolidada Ya hemos tenido dos investiduras La segunda ha sido en la Capilla de Santiago En la Plaza de los Naranjos Preciosa, con uniformes Ya lo viste Los uniformes son preciosos Bueno, fue maravilloso Y la celebración Y luego tuvimos la comida de gala En casa de Doña Remedios del Río Que además fue invitación personal suya A todos los asistentes Y bueno, fue magnífica Esa es la primera parte Digamos, la parte de comienzo De nuestras relaciones O de nuestra presencia en Marbella También Dimos el siguiente salto Digamos Casi, casi obligado Que era Al entrar Antonio Verón Como uno de los primeros maestrantes La cofradía del Cristo del Amor De la Santísima Virgen de la Caridad Nos hizo hermanos honorarios de la misma Por eso hemos celebrado la investidura En la Capilla de Santiago Y Ya hemos empezado a Hablar y estudiar La participación en Benéfica O sea, ya no es una gala De lujo Y de fiesta Sino un gala benéfica Que ahora ya Aquí tenemos el cartel Que ya me mando La habéis hecho Bueno, con tiempo Para que se sepa ¿No? De que Lo que vaya ser Lo benéfico 25 de septiembre Bueno, ahora te cuento Por qué es el 25 de septiembre Verás que Hemos puesto Ya más El subrayado en rojo A que va destinado El dinero que se pueda Obtener de esta gala Y va fundamentalmente A ayuda a Cuba Se le entregará Al obispo de Cienfuegos Con el que es español Y con el que estamos en contacto Y otra parte Que yo quiero Que se quede en Marbella Que será entregada Directamente A la Cofradía del Cristo del Amor Para que ella Lo distribuya Como mejor hace En sus funciones A caritas A etcétera Nosotros Vamos a conseguir el dinero Y lo vamos a dar A quien realmente Es capaz Y tiene información Para hacer una labor De caridad Que es lo que importa O sea Una parte va a Cuba Es una obligación Personal Y de la asociación O orden Y otra Se va a quedar Muy importante En Marbella ¿Qué áforo es el que tenéis? Porque bueno ¿Dónde? Porque va a ser Un sitio muy bonito Y además Que se come muy bien Además de hacer algo benéfico Pues va a disfrutar Dicho Porque esta solicitud Ha sido muy bonita Bueno Hemos tenido dos ideas Bueno En primer lugar Debo decir Porque es el 25 de septiembre Domingo Pues En principio Y desgraciadamente Hace tres días Falleció su madre Nuestro teniente Hermano mayor El Marqués de Almendares Nacido en Cuba Español Iba a venir A presidir La cena Tiene un gran cariño Al capítulo Vamos Concretamente A los que estamos En Marbella Tiene incluso familia Francisco Guijarro La familia De Francisco Guijarro Son familia Lejana del Marqués Y de su madre Que fallecida Que era la Marquesa Del Campo Florido Y de Bellavista Para poderse trasladar aquí Y a continuación Ir a la investidura Y creación Del capítulo De Sicilia Veniendo de Miami Todo el equipo Que son cinco Es complicado Pues tenía Que ser Unas fechas Muy concretas La única fecha Que teníamos Y conseguimos Para poderlo hacer En ese momento Cercana Al primero de octubre Que es cuando se celebra En Sicilia El capítulo Pues era el 25 Y encima domingo No teníamos otra La celebración En el Bojo Pues una manía mía Sinceramente Yo creo que era Lo mejor Que en ese momento Teníamos Por supuesto Por supuesto Había dos cosas importantes Primero Insisto Es que No me canso De decirlo Estamos empezando Realmente Llevamos dos años Tres años Aquí La real Manzana de caballería Existe Con capítulos En Puerto Rico En Miami En Boston Ahora se va a crear En Costa Rica O sea Que está extendida Está extendida Por todo Y latino O hispanoamérica Que son Por eso Por el hecho De pertenecer Haber pertenecido A España Pero Yo sigo pensando Que las galas Multitudinarias Sirven para una función Muy específica Cáncer Sacar dinero Para obtener dinero Para una serie De funciones puntuales Nosotros El dinero Queremos sacarlo Para Cuba Y para Marruella Pero no queremos Masificarlo Para nada Mira La capacidad Máxima Y hemos Nos hemos vuelto Locos Para ubicar En el Bosco Son 134 personas 116 reservas Y queda lo gordo Ahora que es cuando Se materializa Todo ese esfuerzo Por eso tenemos La reunión Comida El día 9 En el casino De Marbella Queremos que sea Recoleta Queremos que sea Elegante Queremos que sea A la intemperie Si es posible Si el tiempo Nos acompaña Porque meterte En un salón De un hotel Cerrado Y demás Pues no nos parece En estos momentos Lo más Lo más adecuado Además tú sabes Que mi trayectoria Durante 9 años Ha sido hacerlo En la playa Prácticamente En el Villapadierna Siempre ha quedado Muy bonita Y ha lucido muy bien Si pero Bueno Pues acabó Esa etapa Del Villapadierna Y donde hemos ido Hemos ido a Marlur Dos, tres veces Esta vez tenía Todo cubierto Lógicamente Tenemos dos opciones Hacerlo a principio de verano O hacerlo a final de verano Han sido Treinta y pico Galas realizadas Este año En Marbella Sin contar Starlight Así no se puede Demasiada Demasiada cosa Por lo tanto Venga A final de septiembre Alfredo También es un artista Y hoy me ha pedido No, no Por favor No, no Yo quiero enseñarla Porque es muy buen Además tenemos que decir Que va a estar presente En la gala Bueno Voy a Voy a De ese día Eso es personal Como otras veces Para ti Que no tiene nada que ver Pero yo quería mostrarlo Porque es una divinidad No, no, no Y además Que va en la gala Va a estar presente Bueno En la gala Hay sorpresas Hay sorpresas Hay sorpresas Nuestra gala No vamos a traer Conjuntos musicales Ni actuaciones Porque Bojo Quiero decirlo con toda claridad Porque Bojo Tiene una trayectoria muy rígida Son suecos Que no se enfrentan Pero que es así Que no permiten Nada Que no sea De su programación Entonces Si tenemos Una música Ambiente Y efectiva Para después de la cena En el Chilao Muy bonita Pero es de ellos La ponen ellos Y no permiten Que vengan No permiten Que traigamos Ninguna esponsorización Que sabéis Que podíamos haber traído Caviar Jamón Como otros Muchos años Pero nada No nos permiten Para otras gala Reselamos todo eso Por eso digo Que va a ser Aunque sea importante En cuanto al número de personas Yo no quiero ocupar De la totalidad De verdad Que lo estoy diciendo No necesitamos Más Asistentes Que no nos fallen Los que tenemos Por supuesto Porque Más de 100 Ya empieza a ser Disperso Va a ser una noche Preciosa Muy bonita Vamos a entregar Las medallas A los 8 Que se invirtieron En mayo Aquí Vamos a entregar Cédulas A los nuevos Que han solicitado Ingresar Que se investirán En mayo Del año que viene Muy íntima Y vamos a tener Una locución Directa Del teniente De hermano mayor Al que ha fallecido De su madre Y no ha podido venir Por La ha enviado Por correo Electrónico Para poderla Transmitir La bienvenida A todos Que nos tiene Un gran cariño Y que ha prometido Venir Y Bueno Pues los actos Normales De cualquier Asociación Que celebra Una gala ¿No? Alfredo Estamos Encantados De tenerlo aquí De poder hablar Yo creo que vamos A tener ocasión También Durante la gala De las entrevistas Y dar a conocer Mucho más De este gran proyecto Que hacéis Y tan bonito Y además Sin hábito de lucro Para ayudar a los demás Que eso hace mucha falta En estos tiempos Así que eso Enhorabuena Y daros mucha energía Para que sigáis adelante Con todo Todo vuestro proyecto Que tengáis de futuro Que sé que son mucho Muchas gracias Don Alfredo Por habernos Muchas gracias a vosotros Y nada Aparte de que Deseo que salga bien Todo Que estéis presentes Y que podamos Informar un poquito más Insisto Es informar Lo que pretendemos De que existe Algo bonito Que ya no montamos A caballo Como ejercitar Para la guerra Si no Hacemos cosas De benéficas Y sociales Fundamentalmente sociales Hemos promocionado No sé si recordarás La fabulosa conferencia Que después Ella y otro grupo De científicos Alicia Roca Hicimos sobre La marca hispánica Y la globalización Demostrando al mundo Que España Ha sido la pionera Por encima De cualquier otra nación En el mundo Y desmintiendo La leyenda negra Insisto Somos una asociación Española Patriótica Y bueno En general De corazón Muchísimas gracias De a ti De a vosotros Damos paso a publicidad Volvemos enseguida Adiós Gracias.